Y yo que me rellevé al río, creyendo, creyendo que era soltera Pero tenía marido, la luz del entendimiento me hace ser más precavido Sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos La mitad llenos de lumbre, la otra mitad llenos de bril Y aquella noche corrí en el mejor de los caminos Montado en potranca fina, sin riendas y sin estribo Y no quiero decir por hombre, cosas, cosas que ella me dijo Porque teniendo marido me dijo que era soltera cuando la llevaba al río Era una noche de luna, Naila lloraba ante mí Ella me dijo con ternura, que me amaba con locura Yo le pregunté por qué lloraba, si ella me contestaba sí Y ya, mis caricias no son buenas, ya no soy Naila para ti Y ya, me entregué con otro hombre, ya no soy Naila para ti Naila, di por qué me abandonas Conta, si bien sabes que te quiero Vuelve a mí, ya no busques otros endentos Te perdono porque sin tu amor Se me parte el corazón Me lo contaron ayer Las lenguas de doble filo Que te casaste hace un mes y me quedé tan tranquilo Otro cualquiera en mi caso, si hubiese puesto a llorar Yo, cruzándome de brazos, dije que me daba igual Nada de pegarme un tiro, ni acostarte a maldiciones Ni apedrar con mis suspiros, las rejas de tus balcones Que te has casado Buena suerte Y vive cien años contenta Y que a la hora de tu muerte, Dios, ni te lo tome a cuenta Que si al pie de los altares, mi nombre se te olvidó Por la gloria de mi madre, que no te guardo rencor Más como tu novio rico, te vendo esta trofecía Allá por la madrugada, soñarás que fuiste mía Y recordarás la tarde, que mi boca te besó Y despertarás llorando Y te llamarás cobarde, cobarde como te lo digo yo Porque aquel Aquel que no fue ni tu novio, ni tu marido, ni tu amante Ha sido quien más te ha querido Y con eso mi amor, con eso tengo bastante Y no le pido yo al cielo, que te mande más castigo Que estés durmiendo con otro y estés soñando conmigo Naila, ¿y por qué me abandonas? Tonta, si bien sabes que te quiero Vuelve a mí, ya no busques otros sendentos Te perdono porque sin tu amor Sin tu amor Si me parte el corazón Naila, 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 Naila Naila, Naila, Naila Naila Naila, Naila, Naila Ya no estás En el aire que respiro Y en la soledad que amanece junto a mí Ya no estás Escondida en mis canciones Y el recuerdo de tu amor Ayer huyó de mí Ya no sueño por volverte a ver Hasta solo ya me acostumbré Ya no me afecta que no estés conmigo No te extraño si te sigo vivo Estoy a punto de olvidarte Para siempre, para siempre Para siempre, escapar de tus recuerdos Mis ojos fuertes están dejándome llorar Y en la soledad en mis canciones Ya no te busco Ya no intento Y en la soledad en mis canciones 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 Solo falta dejarte de amor Estoy a punto de olvidarte Estoy a punto de olvidarte Para siempre, escapar de tus recuerdos Mis ojos fuertes están dejándome llorar Y en la soledad en mis canciones Ya no te busco Ya no intento encontrarte Estoy a punto de olvidarte Solo falta dejarte de amor Solo falta dejarte de amor Solo falta dejarte de amor Mira, compadre cómo baila Buenas noches, don Ambrosio Agradezca la visita Le vengo a pedir la mano De su nieta Teresita El sobrino de don Poncho Le mando de pedido Eso da las intenciones Soy un vil deportador ¿Y usted qué dice, don Bocho? ¿Qué le parece, muchacho? El joven tiene 18 Pero de andarte borracho No es que lo esté difamando Toma le digo lo cierto Aunque presume de rico No tiene Dios de caer muerto De confianza se lo digo Porque debe usted saber Que lo dejan las mujeres Por no darles de comer Es amigo de lo ajeno Y jamás trabajará Es que quiere, Teresita Hay ausencia y sedada ¿Y usted qué dice, don Bocho? ¿Qué le parece, muchacho? Es joven, tiene 18 Pero de andarte borracho No es que lo esté difamando Toma le digo lo cierto Y aunque presume de rico No tiene Dios de caer muerto ¿Y usted qué dice, don Bocho? ¿Qué le parece, muchacho? Es joven, tiene 18 Pero de andarte borracho No es que lo esté difamando Toma le digo lo cierto Y aunque presume de rico No tiene Dios de caer muerto Ay, quedó el pedidor Te pido, escuchen y lamento Con mi alma herida Te lo suplico Tan solo vengo a despedirme Para decirte que yo no te olvido Después de tanto, tanto tiempo De entregarte todo Mi amor encendido Hoy sé que ya estoy sufrimiento De nada sirvieron Hoy ya te he perdido Porque yo Porque yo soy piedra sin valor Y tú diamante Te he entregado todo lo que yo soy Y soy él Con ser tu amante Yo he entregado de mi corazón Y tú matándome Porque yo Porque yo soy piedra sin valor Y tú diamante Te he entregado todo lo que yo soy Y soy él Con ser tu amante Yo he entregado de mi corazón Y tú matándome Piedra y diamante Piedra y diamante Y eso somos tú y yo Piedra y diamante Y un saludo a toda la gente de México Sí señor Porque yo soy piedra sin valor Y tú diamante Te he entregado todo lo que yo soy Y yo soy él Con ser tu amante Yo he entregado de mi corazón Y tú matándome Y yo Porque yo soy piedra sin valor Y tú diamante Te he entregado todo lo que yo soy Y yo soy él Con ser tu amante Yo he entregado de mi corazón Y tú matándome Y tú matándome Porque yo Porque yo soy piedra sin valor Y tú diamante Te he entregado todo lo que yo soy Y yo soy él Con ser tu amante Yo he entregado de mi corazón Y tú matándome Y yo soy él Y yo soy él Piedra y diamante Para todos ustedes Adoro la calle en que nos vivimos La noche cuando nos conocimos Adoro las cosas que me dices Cuento ratos felices Los adoro, vida mía Adoro la forma en que sonríes Y el modo en que a veces me ríes Adoro la seda de tus manos Los besos que nos damos Los adoro, vida mía Y me muero por tenerte contra mí Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti Y es que es mi existencia, mi sentir Eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche de amor Javier Villarreal y su bruto sin rienda Adoro el brillo de tus ojos Lo dulce de tus labios rojos Adoro la forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti Y es que eres mi existencia, mi sentir Eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche de amor Adoro el brillo de tus ojos Lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro, vida mía Yo te adoro, vida mía Yo te adoro, vida mía Yo te adoro Corazón, no seas así Fíjate de que te enamoras Date cuenta una vez más Un amor has perdido y le lloras Es que no te sabes pedir Todo de ti lo entregas Y el amor que alivió tus heridas Al final te dejó un amar Si te vuelves a enamorar Corazón, no quiero verte llorar Porque tus penas son las mías también Y no soportaría una más Si te vuelves a enamorar Es mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación Corazón, ya sabes qué hacer Corazón, entiendelo bien Que el amor no es como pensabas Hay quien sabe Y que no da nada por nada Qué ocasiones encontrarás Aquí, allá, donde quiera existe Que el amor no es como pensabas Que el amor no es como pensabas Es mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación Corazón, ya sabes qué hacer Si te vuelves Compadre del alma Llevo tres días tomando Y tomaría otros tres más Compadre, sirve otra copo Quiero por ella brindar Le dije ya no te quiero Compadre, y no es verdad Quisiera verla y no verla Quisiera hablarle y no hablarle Compadre, dame un consejo No quiero ir a rogarle Es falsa igual que todas Por eso quiero olvidarte Deja de tomar Compadre del alma No remedias nada Ahogándote en vino Ella no merece tu amor Ni tu ñando Por el pídanla pues Y canta conmigo Vamos a cantar Yo quiero cantar Para desahogar Eso que yo siento Va dentro del pecho Que me quiero dar Que sigan la música Y sirvan mezcal Ahora mando al diablo O la voy a buscar Salucita compadre Salucita compadre Por el pídanle Ni tu ñando Olvídala pues Y canta conmigo Vamos a cantar Yo quiero cantar Para desahogar Eso que yo siento Va dentro del pecho Que me quiero ahogar Que sigan la música Y sirvan mezcal Hoy la mando al diablo Hoy la voy a buscar Chaparra Y la historia comienza así Bailando el domingo Me encontré una chica Con el corazón acelerado Por seguir su risa Me quedé en el fondo De sus negros ojos atrapados Yo le dije acércate más Ella me dijo No, no, no Que perdemos el compás Y además tengo novio Me gustan las flores Amo las canciones Además de romántico y guapo Toco la guitarra Monto en el rodeo Como estrella En campeonato Mi chica difícil Que puedo ser yo Si solo me dices Que no y que no Me quedo pensando Mi dulce bombón Que tiene algún novio Que no tenga yo Bueno, pues casi nada Y seguimos viajando Bailando el domingo Me dejó una chica Con el corazón acelerado Por seguir su risa Me quedé en el fondo De sus negros ojos atrapados Yo le dije acércate más Ella me dijo No, no, no Que perdemos el compás Y además tengo novio Que llegó esa hermosa Limusina blanca Y parquero con alga La vida Yo me fui pensando Por la calle Y dando puta Piesa una lata vacía Mi chica difícil Que puedo ser yo Si solo me dices Que no y que no Me quedo pensando Mi dulce bombón Que tiene algún novio Que no tenga yo ¡Vámonos! 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 En Monterrey yo me encontré A una potranquita fina Con una estampa si viera usted Ay que cosa tan divina Pero el cala le gusta más Y camina de ladito Como me gusta que se pare Todo mi corazoncito Y ahora que tiene su potro salvaje Que te enseña lo que es el amor Y aunque no somos de mismo pelaje La carrera del amor nos unió Ay mi potranquita Como te quiero Déjame besarte Porque me muero Ay mi potranquita Como te quiero Y para montarte Seré primero En Monterrey yo me encontré A una potranquita fina Con una estampa si viera usted Ay que cosa tan divina Bailar cada uno le gusta más Y camina de ladito Como me gusta que se pare Todo mi corazoncito Todo mi corazoncito Porque me muero Porque me muero Ay mi potranquita Como te quiero Y para montarte Seré primero Con una estampa Y para montarte 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 Él acabo Y para montarte Y para montarte Y para montarte Y para montarte Pero en el camino Donde pasamos Los últimos años De nuestra vida Un día se marchó Sin decirnos adiós Jugueto Como siempre se marchó Simplemente En el polvo Un rayo de sol Y atardecida Yo le quisiera Mandar decir Que si las almas Cantan canciones Que si en el cielo Tienen guitarras Para cantarles A los amores Y si él me manda Decir que sí Que no se pare Cuatro lugares Que algún día Cuando no sé Volveremos a ser Cuatro locos Y él Otra vez sigo Loco El aplauso De esta gente Es para ti Pero en el camino Donde pasamos Los últimos años De nuestra vida Un día se marchó Sin decirnos adiós Jugueto Como siempre se marchó Simplemente En el fondo Un rayo de sol Que atardecida Yo le quisiera Mandar decir Que si las almas Cantan canciones Que si en el cielo Tienen guitarras Para cantarles A los amores Y si él me manda Decir que sí Que no se pare Con tus lugares Que algún día Cuando no sé Volveremos a ser Cuatro locos Y él Otra vez cinco Volveremos a ser Cuatro locos Y él Otra vez cinco Con tus zapatos Con zapatos de tacón Las nenas se ven mejor Que con zapatos de piso Con zapatos de tacón Luz de mala pantorría Cuando se ponen vestidos Con zapatos de piso Con zapatos de tacón Con zapatos de tacón Las nenas se ven mejor Y caminan con el piso Con zapatos de tacón Nos provocan Nos incitan Nos arrancan Nuestros piso Con zapatos de tacón Se mueven Como programadas Para coquetear Con zapatos de tacón Se mueven Sus movimientos Nos hacen variar Mira nada más Lo que viene ahí Es una chulada Con zapatos de tacón Mira nada más Yo seré feliz Si ella me aceptara Le daría todo de mí Claro Ahora vi que son de 16 ¿Cómo ves Javier? No creo En el pie chiquito Con zapatos de tacón Las nenas se ven mejor Con zapatos de tacón Que con zapatos de piso Con zapatos de tacón Luce mala paturría Cuando se ponen vestidos Con zapatos de tacón La nena se ven mejor La nena se ven mejor Y camina con el estilo Con zapatos de tacón Nos provocan Nos incitan Nos arrancan Mi suspiro Con zapatos de tacón Se mueven Como programadas Para coquetear Con zapatos de tacón Se mueven Y sus movimientos Nos hacen babear Mira nada más Lo que viene ahí Es una chulada Con zapatos de tacón Mira nada más Yo seré feliz Si ella me aceptara Le daría todo de mí Ayer que me voy de farla Con mi compadre Llegué yo desde la mañana Un poquito tarde Agarramos la parranda Y en los hilos Pero llegando a la casa Que me miró Chupeto ¿Dónde cree que lo traía Compadre? En una mano No, no, no En una oreja Que no hay que no En una seca No, no, no En la mejilla Que no hay que no Traía el santo Chupeto En el pescuezo Pero mira cómo baila Y cuando llegue a la puerta De mi casita Se acerca Pa' recibirme La más chiquita Que le agarro Y que le doy Un pellizquito Y que se arranca Llorando Bien bonito Pues que le hiciste A la niña corazón ¿Qué le hiciste? Te pegué Porque ella me hizo Chupeto Pues que bueno Porque ahorita Vas a ver El tremendo chupeto Que me hizo a mí ¿Dónde cree que lo traía Compadre? En una mano No, no, no En una oreja Que no hay que no En una seca No, no, no En la mejilla Que no hay que no Te pegué Al santo Chupeto En la cadera Muy bonito Muy bonito Muy bonito En la cadera Muy bonito Y que no más Agua Ándale tía Como te lo digo Que te necesito No encuentro palabras Para convencerte Que tengo en mi pecho Un corazón que te ama Si no estás conmigo Yo te extraño tanto Para ti yo vivo Pero me consuela Saber que eres toda Para mí solito Estoy, estoy, estoy Pediendo la cabeza por ti Y voy, y voy, y voy Amarte toda la vida Serás, serás, serás Para mí la más querida Como no te voy a amar Como no te de querer Si tú eres para mí Si tú eres para mí El alma mía Acércate un poquito Para darte un besito Sé que lo estás deseando Déjame hacerte mía Despacio, despacito Nosotros vamos a amarnos Este amor Este amor No tiene límites Está lleno De pasión Como no te voy a amar Como no te de querer Si solo es para ti Si solo es para ti Mi corazón Estoy, estoy, estoy Perdiendo la cabeza por ti Y voy, y voy, y voy Amarte toda la vida Serás, serás, serás Para mí la más querida Como no te voy a amar Como no te de querer Si tú eres para mí Si tú eres para mí El alma mía Acércate un poquito Para darte un besito Sé que lo estás deseando Déjame hacerte mía Despacio, despacito Nosotros vamos a amarnos Este amor Este amor No tiene límites Está lleno De pasión Como no te voy a amar Como no te de querer Si solo es para ti Si solo es para ti Mi corazón Manos arriba Todo el mundo Manos arriba Manos arriba Desde hace tiempo Sigo tus pasos Ya había planeado Para robarte Esta noche hermosa Manos arriba Amé tus besos Y las caricias Y las palabras De amor Que guardas En tu linda boca La guardaré aquí Dentro de mi alma Donde nadie pueda Conseguirlas Y como soy un ladrón honrado Vienes conmigo Para compartirla Corazón, corazón Bandido Corazón bronco Y atrevido Corazón, corazón Bandido Corazón bronco Y atrevido Como fue tu golpe Mejor no existe Otro amor Más grande Y más bonito Corazón, corazón Bandido Corazón bronco Y atrevido Corazón, corazón Bandido Corazón bronco Y atrevido Pues ladrón Que roba Ladrón Si tiene perdón Y tú te robaste El mío Aguas, aguas Manos arriba Desde hace tiempo Sigo tus pasos Ya había planeado Para robarte Esta noche hermosa Manos arriba También tus besos Y las caricias Y las palabras De amor Que guardas En tu linda boca La guardaré Aquí dentro De mi alma Donde nadie Pueda conseguirla Y como soy Una valor Vienes conmigo Para compartirla Corazón, corazón Bandido Corazón bronco Y atrevido Corazón, corazón Bandido Corazón bronco Y atrevido Como fue tu golpe Mejor No existe otro amor Más grande Y más bonito Corazón, corazón Bandido Corazón bronco Y atrevido Corazón, corazón Bandido Corazón bronco Y atrevido Un ladrón Que roba Ladrón Si tiene perdón Y tú Que robaste el mío Corazón, corazón Bandido Corazón bronco Y atrevido Corazón, corazón bandido Corazón bronco Y atrevido Se murió mi amigo bronco Se fue ver que más allá Siempre fue el caballo más atrevido Bronco a paz Se rompieron sus tobillos Yo lo tuve que acabar Mientras le decía despacito Nos vamos a encontrar Va a volver a hacer camino Va a correr hasta volar Se me fue mi amigo a ser de un sitio De vez más allá Se fue Caballo loco te jamás Yo paso al tren Yo paso al tren Pero tenía que perder Alguna vez Tu popatas de oro Y de papel Se fue El más amigo, el más broncudo Ya se fue Ya se fue Renace en un potrillo Y yo que se ve Negro fuerte Y bronco como él Y dice Se murió mi amigo bronco Se fue ver que más allá Siempre fue Siempre fue el caballo más atrevido Bronco a paz Derrocaron sus tobillos Solo tuve que acabar Entrarme de silla despacito Nos vamos a encontrar Va a volver a hacer camino Va a correr hasta volar Se me fue mi amigo a ser de un sitio En el más allá En el más allá Se fue Caballo loco que jamás Yo paso al tren Pero tenía que perder Alguna vez Tu popatas de oro Y de papel Se fue Se fue El más amigo, el más broncudo Ya se fue Ya se fue Pero renace en un potrillo Que se ve Negro fuerte y bronco como él Negro fuerte y bronco como él Eche amigo no más Eche mi hielo Hasta el borde La copa de champán Que esta noche es de farra y alegría El dolor que hay en mi alma Era ahogar Es la última parra De mi vida De mi vida Muchachos Muchachos Que se van Mejor dicho Si ha ido Tras de aquella Que no supo Mi amor Nunca apreciar Yo la quise Muchachos Yo la quiero Y jamás Yo la podré olvidar Yo me borracho Por ella Ella quien sabe Que hará Eche amigo Más champán Que todo mi dolor De viento Que el ahogar Y se la ven Amigos Díganle Que ha sido Por su amor Que mi vida Ya se fue Y brindemos no más La última copa Que tal vez También ella ahora estará Ofreciendo en algún brin Y su boca Y otra boca Feliz La besará Yo la quise Muchachos Y la quiero Y jamás Yo la podré olvidar Cuando emborracho Por ella Ella quien sabe Que hará Eche amigo Más champán Que todo mi dolor Debiendo que el ahogar Y se la ven Amigos Díganle Que ha sido Por su amor Que mi vida Ya se fue Es Sorba Music Última, top.